Ahora es la doctora Giulia Stella de nuestro Departamento de Enfermedades Respiratorias que va a hablar del problema pulmonar del COVID. Prego. Efectivamente, es un problema muy importante. Estos son los datos de los pacientes en la fase aguda de la enfermedad. Esta diapositiva me sirve para decir que en un análisis de predicciones de la enfermedad ven que desde el punto de vista estadístico no emerge nada especial. Sustancialmente, el riesgo infeccioso y la edad aparecieron como los dos parámetros más importantes. ¿Qué se entiende por el estrés pulmonar del COVID? Creo que cada uno de nosotros tiene presentes esto, estas radiografías donde hay un compromiso incerticial que puede ir hasta el pulmón blanco. Pueden aparecer lesiones intermedias, digamos, que pueden evolucionar comprometiendo de forma más importante. Este mismo tipo de evolución se ve a través del ATAC. ¿Cuál es la evolución del compromiso pulmonar del COVID? Generalmente, la evolución puede ser también la restitución de íntegrum. En realidad, se ve que los pacientes ancianos tienen más riesgo de daño pulmonar, pero esto luego lo verán en las próximas diapositivas. Como decía también la doctora Pagani, se puede confirmar que la presencia de comorbilidades precedentes puede ser un factor de riesgo importante para las secuelas pulmonares. Les hablo ya la doctora Pagani, en relación a la definición de la patología del COVID que persiste a tres meses de la desaparición de la enfermedad y que no puede ser definida con otros diagnósticos. Retomo aquí una diapositiva de Elisabetta para focalizar en el pulmón. Como es experiencia para todos, es el órgano que más comúnmente es golpeado por la patología. Hablando de post-COVID, los síntomas prevalecientes son la disnea. La incidencia de la disnea en los distintos trabajos es muy variable y puede persistir también por muchos meses, por varios meses. ¿Cómo medimos la disnea con los índices de la aspirometría y con el monóxido de carbonio, que resulta, en la gran mayoría de los casos, alterado también después de varios meses de la dimisión del paciente? Justifica el hecho de que muchos pacientes se presentan con una disnea que persiste a largo plazo. Esta también es una diapositiva que presentó Elisabetta que muestra cuáles son los riesgos y los daños pulmonares. El mayor riesgo de desarrollo de daño pulmonar long COVID es la edad de los pacientes. Haber presentado una enfermedad con una pulmonía de evolución aguda muy grave puede ser una agudez a nivel hospitalario prolongada y comorbilidades preexistentes pulmonares que vemos en el campo que podían no ser notables precedentemente. En sentido fibrótico se determina por la presencia de este círculo, de estas citoquinas fibróticas y por la persistencia de una coagulopatía que se asocia al COVID por lo cual muchos pacientes han presentado en la fase aguda un compromiso pulmonar concomitante con el... ¿Cuáles son las consecuencias respiratorias pulmonares? son variadas desde el punto de vista del daño histopatológico en el sentido de que hay un daño difundido daño hasta la consolidación pulmonar que se ve como se ve aquí en la imagen. Esto repercute en lo que se diagnostica a nivel funcional como daño del síndrome síndrome respiratorio con una consiguiente reducción del LCO que se puede medir también con una reducida tolerancia al ejercicio físico por ejemplo con el test del camino del camino de los seis minutos. Les hablo de estos test porque son test que se hacen cotidianamente son también económicos son de análisis rápido y de resultados confiables los test miden el daño a nivel intersticial que impide el pasaje del monóxido de carbono. Es un test muy fácil que también los pacientes más ancianos o con funciones comprometidas están en grado de realizar y es un test atendible porque como les decía en estos pacientes hay un gran porcentaje aquí ven un resumen de los diferentes trabajos presentes en la literatura diría que circa el 50% de los pacientes tienen un DLCO menor del 80% con respecto a la calculada en base a la edad y el peso del paciente después de la fase aguda. El 15% el DLCO se reduce a menos del 60% de lo esperable. Los factores asociados al daño pulmonar medido con una reducción crónica del DLCO son como recordaba ya Elizabeth en el sexo femenino en algunos trabajos ha sido considerado el hecho de que hay una menor un menor nivel de fitness y la modalidad de suministro del oxígeno porque creo que todos sabemos que estos pacientes en la fase aguda con compromiso de oxígeno tienen necesidad de ventilación y el verdadero trauma que al que conduce es la enfermedad repercute también a nivel crónico la DLCO reducida es un marcador de riesgo de progresión y que luego lo que es realmente importante para los pacientes que desarrolla Long COVID por lo tanto a tres meses de la infección la función pulmonar está reducida en los pacientes como les decía al principio y tienen ya un cuadro pulmonar patológico persistente de alzars por ejemplo intersticiopatías fibrosisísticas o pacientes con edad avanzada las líneas que nos guían para el trabajo con el Long COVID para la gestión de lo COVID son para la gestión de la a nivel pulmonar la necesidad un equipo multidisciplinario por lo tanto por ejemplo a través del monitoreo del paciente mediante exámenes de fácil ejecución como la radiografía del tórax la radiografía o utilizando el pulso el pulso símetro la necesidad de hacer textos de rápidos de rápida ejecución y económicos económicos es importante hacerlo por lo que se espera de daño pulmonar el paciente puede solo el mismo puede poner en práctica actitudes que puedan favorecer la recuperación por ejemplo dejar de fumar alejarse de agentes tóxicos comenzar a hacer ejercicio ejercicio físico hay también programas no estrechamente farmacológicos que pueden influir en los síntomas de la disnea en sentido positivo estas son en nuestra sociedad europea de tecnología se plantea diferentes preguntas y se elaboran algoritmos de manejo que retoman sustancialmente lo que les decían en las diapositivas precedentes y que deja abierto como les decía interrogantes que tiene que ver con la gestión con el manejo de las formas sustancialmente estas son radiografías de personas un ex fumador que ha desarrollado un daño pulmonar severo y que luego ha tenido una evolución en sentido estrechamente fibrótico fibrosis post-COVID que sabemos de esta fibrosis en realidad son formas que están documentadas bajo el nombre de fibrosis pero que se refieren a tantos tipos de cuestiones por ejemplo es una enfermedad intersticial verdadera que recuerda la fibrosis intersticial hay signos que pueden hacer pensar en la evolución en sentido fibrótico veremos pacientes que tienen bronquioloctasías y que son todos sentidos todos en sentido de fibrosis pulmonar daño pulmonar estos son dos tipos otros dos tipos de evolución fibrosis de fibrosis en pacientes que tuvieron que no habían sido hospitalizados también aquí la necesidad de monitorear y seguir a los pacientes que han tenido formas más leves son conocidas y capaz que tenemos oportunidad de discutir luego algunos datos desde el punto de vista inmunológico que pueden predisponer a los pacientes o al desarrollo del daño pulmonar en particular este es un trabajo que salió en el 2021 que pone el acento en el rol de los linfocitos CD8C T y es la marca y la espía de una evolución en sentido fibrótico estos son los pacientes entonces que tienen riesgo de daño pulmonar lo que no sabemos de la enfermedad pulmonar muchas cosas no sabemos sobre todo cómo manejar desde el punto de vista de la terapia aquí están mis estas son mis últimas diapositivas un resumen de todos los tipos de fármacos que se han usado contra la fibrosis pulmonar del COVID algunos de estos fármacos son los que se han usado en la fibrosis pulmonar en otras idiopáticas que es bien diferente a la del a la del post COVID desde el rol desde el punto de vista terapéutico es bastante controvertido también el uso de los esteroides es bastante controvertido porque se puede dar la indicación pero con los riesgos vinculados a la infección y que algunos pacientes retoman nuevamente la función también en ausencia de terapias con esteroides también aquí los pacientes que tienen que tienen otras patologías preexistentes al COVID tienen que ser seguidos de manera bien importante y tienen que ser tratados con antibióticos y deben ser estudiados del punto de vista epidemiológico más intensamente porque están en riesgo de una evolución en el sentido de la fibrosis yo con esta diapositiva he terminado quería agradecer todo el trabajo del policlínico con el que hemos trabajado y trabajamos hasta ahora también a los compañeros del laboratorio post COVID con los que manejamos y seguimos a los diferentes pacientes y a todos ustedes por la atención gracias gracias